Actívate, intercambiemos ese dolor Combinémonos, dale vámonos, noche de los dos No digas que no, 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 no Toma la mano arriba, que explote el party La otra dimensión con dos semillas El party empieza y te modela, te activa, suelta y te libera Deja ese chamaquita afuera, descontrol Ven, ven, ven y abrázame, mujer No sufras más por él, que la vida pasa, pasa y pasa Ven, ven, ven y abrázame, mujer Esta noche es de los dos Pasemos la noche juntos y olvidémonos Que me aproveches de la situación, solo dame con tu beso alivio al corazón Yo también mi amor, sufro como vos, he perdido un gran amor que me está quemando Ven, ven, vístete muy bien, ven, vamos a bailar Y activarte, esta noche serás mía Pasaron los minutos tan pronto, todo pasa y es parte del pasado ese tonto Sé que te cuesta y te duele en el fondo, pero se atrasa flote lo hondo junto a mí Yo apuesto a ti, te quiero a ti cerca de mí, pararte el mundo y verte feliz Porque yo si te amo a ti, confía en mí, que nada malo ya vas a sentir Quiero llevarte fuera del planeta ¡Vámonos! Fuera del planeta ¡Bien lejos! Y ya está en lista la maleta ¡Dale suelta y vámonos! Quiero llevarte fuera del planeta ¡Vámonos! Fuera del planeta ¡Fuera del planeta! Fuera del planeta ¡Vámonos! Muéven pelaAA ¡Bien! ¡Cuideros de mujeres mueren, mueven tu cintura ¡ Así! ¡Muéven, mueve tu cadera ¡ así! ¡Ven así! ¡Muévenolo! Muévenla ¡Así! ¡Ven así! ¡Ven VEN ¡ vEN! Actívate mujeres mueven, mueven tu cintura ¡ ¡ay! ¡A Ph! ¡Muéven, mueven tu cadera ¡ ¡Aaoy! ¡Ven Así! ¡aay! ¡Así! ¡Ven así! ¡Ven, ven ven! Activate paas delante, pa' Obrig vacuum y pa' atrás Con tu corazón en mis manos Esta noche amor será de los dos Esta noche serás mía Con mi corazón en tus manos Solo bésame, aliviame y cálmame la vida Ven, ven, vístete muy bien Ven, vamos a bailar Y actívate, esta noche serás mía Hey, este es el remix Fuera del planeta Tú sabes quién es o no Ven, ven, vístete muy bien Ven, vamos a bailar Que actívate, esta noche serás mía Tú sabes qué, estamos rompiéndonos, estamos rompiendo Che, maco Adiel Pucheta, con dos semillas Y la otra dimensión Sobrepasando los niveles permitidos, papi Fuera del planeta Ven, ven, vístete muy bien Ven, ven, vamos a bailar Y actívate, esta noche serás mía ¡A la cima!